¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Y bueno, como hacemos habitualmente el día viernes, miramos la proyección para el fin de semana y también la perspectiva para la próxima semana en cuanto a lluvias y en cuanto a temperaturas. Obviamente que hay que destacar que esta actividad de lluvias va a seguir presente durante gran parte del fin de semana, especialmente en la parte este del país, centro-este en realidad, donde vamos a tener la mayor actividad durante el fin de semana. Y después, con el transcurso de la semana que viene, tiene mucha actividad también sobre NOA y parte de la región cuyana. ¿Cómo para ir siguiéndolo de cerca? Porque esa actividad va a dejar algunas tormentas bastante importantes. Vamos a ir viendo zona por zona, comenzando por la parte sur, una de las zonas que va a tener prácticamente ausencia total de lluvias. Vamos a tener algún evento aislado sobre Tierra del Fuego, sobre el sur de Santa Cruz, y recién hacia el final de la próxima semana alguna nevada que se puede dar en la zona cordillerana de la Patagonia Argentina. Franja central lo tenemos que dividir. Por un lado, Buenos Aires, Entre Ríos y Uruguay, con lo que va a pasar el fin de semana. En menor medida también podemos sumar a Santa Fe, pero en muy menor medida en cuanto al caudal de lluvias que podemos llegar a tener. Mientras que sobre el oeste tenemos mucha más actividad durante la próxima semana. Más allá que el fin de semana también algunas tormentas se van a estar dando sobre Mendoza, San Juan, San Luis, el oeste de Córdoba, lo principal lo vamos a encontrar entre martes, miércoles y jueves de la semana que viene. Y lo mismo pasa en el NOA, en donde Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, también van a tener acumulados bastante significativos, pero fundamentalmente por lo que va a estar ocurriendo entre martes y jueves de la próxima semana. En el medio vamos a tener también precipitaciones, el fin de semana, el comienzo de la próxima semana, pero el caudal más importante se está viendo entre martes y jueves de la próxima semana. Eso con respecto al tema de la lluvia. Si miramos las temperaturas, los valores más bajos de la semana, bueno, nos vamos a encontrar con la única zona que presenta un descenso moderado, es la región patagónica, que ahí sí vamos a hablar de temperaturas que van a estar en el orden de los 4, 8 grados, incluso Tierra del Fuego un poco menos, en el orden de los 3, 4 grados, nada más. Así que estamos hablando de temperaturas que bajan de manera significativa. Mientras tanto, el resto, muy poquito el descenso que podemos llegar a tener, en la parte sur de Buenos Aires, en el orden de los 8, 10 grados, como temperatura más baja de la próxima semana, y en la parte norte del país, sigue todo muy cálido, con valores en el orden de los 18, 20 grados, siempre hablando del valor más bajo de todo este periodo de pronóstico. Mientras tanto, si miramos la otra cara, las temperaturas más altas de la semana, nos vamos a encontrar con valores bastante altos, pero que en realidad no están demasiado alejados a lo que es típico para pleno mes de febrero, lo que pasa es que venimos desacostumbrados, venimos de una racha de días con temperaturas bastante bajas, salvo la Patagonia, que es la única zona con temperaturas elevadas, o que viene teniendo temperaturas elevadas, se mantienen entre 30 y 32 grados para la zona del noreste de la provincia de Chubut. En la franja central hablamos de temperaturas que van a estar oscilando en el orden de los 33 a 35 grados, siempre hablando de las condiciones de temperatura más elevada. Ahí es donde vamos a estar encontrando las marcas térmicas, fundamentalmente norte de Buenos Aires, norte de La Pampa y sur de la provincia de Córdoba, en donde allí podemos alcanzar temperaturas en el orden de los 35, 36 grados. Y el punto más cálido obviamente será el norte argentino, la provincia de Chaco y Formosa, que puede llegar a alcanzar temperaturas entre 36 y 38 grados como valor más alto de todo el periodo de pronóstico. Con este programa me despido hasta dentro de un ratito, porque a las 21 vamos a seguir ampliando el noticiero central de Canal Rural, también les dejamos el correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros, clima.elrural.com. Hasta la próxima.